Estos libros contienen la historia de la monarquía israelita desde el tiempo de David hasta el exilio. En el canon hebreo, estos libros forman parte de los Nevin o los profetas. Una crisis fue el motivo de que se escribieran los libros de los reyes. En el 587, los ejércitos babilonios de Nabucodonosor abrían brecha en los muros de Jerusalén. Destruían la ciudad, encendían el templo hasta sus cimientos y deportaban a Babilonia a los más granados de la nación israelita. El israelita sentía que todos esos acontecimientos significaban una tremenda encrucijada para su fe. ¿Cómo seguir afirmando que Dios es fiel a sus promesas? ¿Cómo podrían seguir aceptando Israel la promesa divina de que la dinastía davídica sería perdurable? Los enciliados judíos se hacían estas preguntas en Babilonia después del desastre del 587. Por eso, te invito a que estudiemos, que conozcamos. Ven, acércate al libro de los reyes y conoce este gran misterio. En primera y segunda de Reyes, encontramos una idea principal. Dios reina sobre las naciones. Este libro fue escrito por Jeremías, aproximadamente en el periodo anterior a la destrucción del templo, en el 586 a.C., a los israelitas o a la gente de Israel y en Israel fue escrito este libro. Este libro, en el Antiguo Testamento Hebreo, los dos libros de Reyes eran uno solo. Fue dividido por los traductores de la Septuaginta. Este relato abarca en general, primero, el reino de Salomón, segundo, la división del reino y la historia paralela de los dos reinos, tercero, la historia posterior de Judá hasta el cautiverio, en primera de Reyes comienza con la nación en su apogeo y en segunda de Reyes termina con la nación en ruinas. Los dos libros abarcan unos 400 años, más o menos, del 1000 al 600 a.C. Y continúa la historia del pueblo de Israel desde la coronación de Salomón, el hijo de David, como rey, hasta la deportación del pueblo en el cautiverio. Se registra aquí la muerte de David, el reinado de Salomón, y la revuelta de Jeroboam y sus diez tribus durante el reinado de Jeroboam, el hijo de Salomón. Desde esta época en adelante, la narración combina las historias de dos reinos hasta el cautiverio de ambos antes de Cristo. Este libro maneja un género de literatura narrativo, histórico y muy cronológico. También tiene unas palabras claves los dos libros. Por decir, del capítulo 1 al capítulo 11, encontramos la palabra de Yahvé, corazón, orar, clamar, rogar, suplicar, pactos, sabiduría, sabio, mandar, mandamiento, estatutos, promesas, prometer, lugares, altos, casa, cuando se refiere a la casa de Dios, el lugar donde el pueblo lo adoraba. Y pecado, o sea, pecar, y los capítulos entre el 12 y el 22, agrega estas a las anteriores, Israel, según y conforme. Los temas principales de estos libros los podemos resumir en el templo, el reino y el pacto y el surgimiento de los profetas. Este libro lo enmarcamos en una cobertura histórica desde la muerte de David en el 970 a.C. hasta el exilio de Judá en el siglo VI, aproximadamente en el 586 a.C. Haciendo un énfasis a estos libros, vemos la evaluación de la monarquía sobre la base de la lealtad al pacto, las fatídicas consecuencias nacionales de deslealtad a Yahvé que resultaron finalmente en la expulsión de la tierra, el sisma y las guerras civiles entre norte y el sur, el surgimiento de grandes potencias que bajo la dirección de Dios, subyugaron a Israel y a Judá, el papel de los profetas que hablaban por Dios en la vida nacional de Israel. Yo te invito a que tomes la palabra de Dios y veas pues prácticamente el esquema del primer libro de los reyes. Vas a encontrar en el capítulo 1 hasta el versículo aproximadamente el capítulo 11 versículo 1 en adelante. Vas a encontrar pues todo el periodo de Salomón, vas a encontrar del 12 en adelante hasta del capítulo 12 versículo 1 hasta el capítulo 15 versículo 32. Vas a haber enmarcado los reyes de Israel y de Judá, cada uno de ellos pues posteriormente y sus santos. En el capítulo 14 aproximadamente hasta el capítulo 17 versículo 1 vas a encontrar hasta de ahí en adelante vas a encontrar la caída y el cautiverio hasta el final de los libros. Pues viéndolo bien, la tradición judía propuso que Jeremías escribió reyes, aunque esto es poco probable debido a que el acontecimiento final registrado en el libro confronta segunda de reyes capítulo 25 versículos del 27 al 30 ocurrió en Babilonia en el 561 antes de Cristo. Jeremías nunca fue a Babilonia sino a Egipto, confronta Jeremías capítulo 43 versículo 1 al 7 y habría tenido por lo menos 86 años de edad en el 561 antes de Cristo. De hecho, la identidad del autor no nombrada permanece desconocida debido a que el ministerio de los profetas es enfatizado en reyes. Parece que el autor con mucha probabilidad era un profeta no mencionado quien vivió en el exilio con Israel en Babilonia. Reyes fue escrito entre el 561 al 538 antes de Cristo debido a que el último acontecimiento narrado en el libro confronta segunda de reyes capítulo 25 del 27 al 30 establece la fecha más temprana posible de término y debido a que no hay registros del fin de la cautividad babilónica en reyes la liberación del exilio en el 538 antes de Cristo identifica la fecha de escritura más tardía posible. Esta fecha es algunas veces retada a la luz de las afirmaciones hasta hoy en primera de reyes confronta capítulo 8 versículo 8 capítulo 9 versículo 13 confronta el capítulo 10 versículo 21 confronta el capítulo 10 versículo 12 el capítulo 12 versículo 19 segunda de reyes capítulo 2 versículo 22 segunda de reyes capítulo 8 versículo 22 segunda de reyes capítulo 10 versículo 27 segunda de reyes capítulo 14 versículo 7 segunda de reyes capítulo 6 versículo 6 segunda de reyes capítulo 17 versículo 23 no obstante es mejor entender estas afirmaciones como aquellas de las fuentes usadas por el autor en lugar de afirmaciones del autor mismo es claro que el autor usó una variedad de fuentes al recolectar la información de este libro incluso el libro de los hechos de salomón primera de reyes capítulo 11 versículo 41 las historias de los reyes de israel primera de reyes capítulo 14 versículo 19 capítulo 15 versículo 31 capítulo 16 versículo 5 capítulo 22 versículo 32 y las crónicas de los reyes de judá primera de reyes 14 29 15 7 del 7 al 23 aproximadamente capítulo 22 versículo 41 o en segunda de reyes 8 23 12 19 14 18 además isaías capítulo 36 versículo del 1 al 39 te puedes ir al capítulo 8 proveyó información usada en segunda de reyes capítulo 18 versículo del 9 al 20 y te vas al capítulo 19 y jeremías en el capítulo 52 versículo del 31 al 34 parece ser la fuente para el segundo de reyes confronta segunda de reyes 25 del 27 al 29 esta explicación presenta un solo autor inspirado viviendo en babilonia durante el exilio usando estos materiales como fuentes pre-exílica que estaban a su disposición pues bien reyes se concentra entonces en la historia de los hijos de israel desde el 971 antes de cristo hasta el 561 antes de cristo primero reyes capítulo 1 versículo 1 y te puedes ir al capítulo 11 versículo hasta el 43 se enfoca en la asesión y reinado de salomón que sería entre el periodo 971 al 931 antes de cristo los dos reinos divididos de israel y judá en el 931 al 722 antes de cristo son considerados en primera de reyes capítulo 12 versículo 1 segunda de reyes capítulos 17 versículo 41 el autor ordenó el material de una manera distintiva al hacer que la narración siga a los reyes tanto en el norte como en el sur para cada rey descrito está el siguiente marco literario todo rey es presentado con su nombre y su relación a su predecesor su fecha de ascensión en relación al año del gobernante contemporáneo en el otro rey su edad al llegar al trono únicamente para los reyes de judá la duración de su reinado su lugar de reinado el nombre de su madre únicamente para judá evaluación espiritual de su reinado esta introducción es seguida de una narración de los acontecimientos que ocurrieron durante el reinado de cada rey los detalles de su narración varía mucho cada reinado incluye con una cita de fuente notas históricas adicionales noticia de muerte noticia de sepultura el nombre del sucesor y unas pocas instancias una pas data post data añadida puedes confrontarla en primera de reyes capítulo 15 versículo 32 y en segunda de reyes capítulo 10 versículo 36 en segunda de reyes en el capítulo 18 del versículo 1 al 25 y en el capítulo 21 se enfoca en el tiempo en el que judá sobrevivió por sí sola entre el 722 al 586 antes de cristo dos párrafos de conclusión hablan de acontecimientos después del exilio babilónico confronta segunda de reyes capítulo 25 versículo 22 al 26 y el capítulo 27 y el capítulo 30 hasta el capítulo 30 pues veamos los temas teológicos de este de este libro de los reyes son tres temas teológicos que enfatizados en dónde en quién en los reyes en primer lugar el señor juzgó a israel y a judá debido a su desobediencia a su ley confronta segunda de reyes capítulo 17 del versículo del 7 al 23 esta infidelidad por parte del pueblo fue incrementada por la apostasía de los reyes malos que los guiaron a la idolatría confronta segunda de reyes capítulo del 17 21 capítulo 22 del 21 al 11 y entonces el señor ejerció su ira en contra de su pueblo rebelde en segundo lugar la palabra los verdaderos profetas se cumplió primera de reyes 13 2 primera de reyes 22 del 15 al 28 y segundo de reyes capítulo 23 versículo 16 esto confirmó que el señor guardaba su palabra aún sus advertencias de juicio en tercer lugar el señor recordó su promesa para con david confronta primera de reyes capítulo 11 versículos del 12 al 13 34 36 y segunda de reyes capítulo 8 versículo 19 aunque los reyes de la línea davídica probaron ser desobedientes al señor él no llevó a la familia de david a un fin como lo hizo con la familia de jeroboán primero o honri o jehu en israel aún cuando el libro cierra la línea de david aún existe confronta segunda de reyes capítulo 25 versículos del 27 al 30 entonces hay esperanza para la simiente venidera de david confronta segunda de samuel primera capítulo 7 versículos 17 en adelante el señor es entonces visto como alguien fiel y su palabra es digna de confianza pues veamos una mirada panorámica de los segundo libro de los reyes en el libro de segunda de reyes se continúa la sesión histórica del antiguo testamento los detalles históricos se escogieron bajo la inspiración de dios y a veces se omite material que la historia secular considera importante el periodo histórico que segunda de reyes cubre comienza con el reinado de ocosías sobre israel en el 823 al 852 antes de cristo intercalándose lentamente con el último versículo del libro primera de reyes esta historia se presenta de tal modo que no muestra el significado espiritual de los eventos el libro continúa relatando la monarquía divididas hasta el año 722 antes de cristo en los primeros capítulos el profeta eliseo es el personaje principal guiado espiritualmente al reino de israel confronta capítulo 1 versículos del 1 al 35 al 13 perdón y versículo 25 de mucha importancia es la visión que se hace de la dinastía de david en el reino de judá con sus fracasos y victorias la trágica decadencia y caída de la nación hebrea con su corrupción moral se describe con gran detalle el juicio de dios contra el reino del norte israel se lleva a cabo por medio de la invasión de las fuerzas asirias quienes destruyeron el reino confronta segunda de reyes 17 del 1 al 41 luego la narración continúa con la historia del remanente del reino del sur judá y termina con el relato de la caída de ese reino en el 586 antes de cristo el juicio de dios viene sobre los de judá por medio de la humillante derrota por los babilonios y el subsecuente exilio en mesopotamia capítulo 23 de segunda de reyes capítulo versículos del 1 al 25 en segunda de reyes cubre un espacio de unos 290 años esta fue una época de mucha importancia en la vida del pueblo escogido 13 de los 16 profetas que escribieron isaías y sofonía redactaron sus libros durante este tiempo la gente fue instada a rendirse a la disciplina de dios confronta segunda de reyes 25 versículo 24 jeremías los amonestó de una manera semejante confronta jeremías capítulo 29 versículos del 1 al 32 cuando dios disciplina es mucho mejor ceder a su benéfica corrección las cosas se empeoran si se resiste